Presidente, usted ya ha dado algunas declaraciones sobre lo sucedido, ¿no? Usted ha mencionado en varios informes que he leído su preocupación sobre lo que sucedió y sobre la extracción del ex vicepresidente Jorge Clás, quien ha sido sentenciado, ha tenido dos sentencias ejecutoriadas y tiene también un llamado por fiscalía en otro caso con la justicia ecuatoriana. He escuchado también mucho hablar a la bancada correísta, a la bancada de la Revolución Ciudadana sobre el fortalecimiento de la justicia y las instituciones de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué no enfrentar a la justicia? Pero no lee las noticias que estamos entre los peores sistemas de justicia del planeta. No ha visto qué fiscal tenemos, que evidentemente ganó con trampa, playó su tesis, pero mientras persiga correísta, no hay problema. ¿Qué debió el proceso de ver en Ecuador? Además, si estamos enfrentando a la justicia, en mi caso, como residentes de Bélgica, he estado bajo la dirección de Bélgica, de aquí me defendí, le he ganado absolutamente todo y a tal punto que me otorgó asilo político Bélgica. Y eso significa que somos percibidos políticos y que los corruptos son ellos. Entonces, creo que las cosas están muy claras y creo que hay que contextualizar también. La primera condena contra Jorge Glass, que se reconoció que no había prueba, ya fue anulado ese caso, la vallato en Brasil, por utilización política. Ya tiene la sentencia en Ecuador, pero no pasa absolutamente nada. El segundo caso, el caso Soborno, un montaje fue esta señora, con cuadernos falsos, testigos falsos, y como no tenían de qué acusarnos, la sentencia dice, por ejemplo, que Jorge Glass y yo dirigíamos el sistema de compras públicas. Y los presidentes, el vicepresidente no dirige el sistema de compras públicas. Y ellos así tenían para acusarnos. Dijeron que había dirigido una organización criminal por medio de flujo psíquico. ¿De qué justicia estamos hablando? Y por último, le abrieron un caso que lleva cinco años, reconstrucción del terremoto que ocurrió en Manaví. Que eso también es una ilegalidad, no hay seguridad jurídica. La ley dice que dos años máximos, me parece. Lo tienen abierto eternamente para que si te portas mal, te lo reactivo. Y se trata de un caso porque no están de acuerdo con la obra que se hicieron. Que no están de acuerdo con el parque Las Vegas en Porto Viejo. Y te meten en eso penal y orden de prisión. ¿De qué justicia estamos hablando, Gisela? Economista, hace pocas, me parece que un par de horas, la Revolución Ciudadana, su bloque en la Asamblea y también la ex candidata a la presidencia de Ecuador, se presentaron en una rueda de prensa para decir su posición frente a los hechos y la reacción del gobierno con la Embajada de México. Han dicho que obviamente se rompe esa alianza que tenían en la Asamblea Nacional. Han dicho que van a hacer oposición, incluso le han pedido la renuncia al presidente Daniel Novoa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso la Revolución Ciudadana decide sobre la legislación de un país únicamente fundamentándose economista en el estado jurídico de sus líderes? No le entiendo bien la pregunta. Nosotros no fundamentamos en el estado jurídico de nuestros líderes, nos fundamentamos en la verdad. ¿Por qué tener el miedo a la verdad? ¿Por qué rechazan las reformas del COE? ¿Por qué rechazan una comisión de la verdad? Primera vez que veo que los corruptos son los que buscan ver las pruebas, revisarlas, investigar la verdad. Es evidente que hay que perseguir un político, que no se hubiera podido dar si tuviéramos, con todo respeto, Gisela, otra clase de prensa. Pero en todo caso, nosotros no es que estamos actuando en función de la situación jurídica de nuestros dirigentes. Estamos actuando en función de la verdad y del marco jurídico general, que no es para los corregistas, para los corregistas, para todas y todos. Se ha destrozado el debido proceso en los juicios que han seguido contra nosotros. Ahora destrozan el derecho internacional, destrozan la convención de Viena, que determina la inviolabilidad de la sede diplomática, destrozan la convención de Caracas, que permite a cualquier país, después de estudiar el caso, dar asilo, como lo hizo México, como regla. Entonces, estamos defendiendo el marco jurídico, estamos defendiendo la verdad, que nosotros seamos víctimas de estos abusos. Bueno, por eso vamos a dejar de defender la justicia y la verdad. Ahora, respecto a las declaraciones que destaparon o explotaron en todo lo sucedido después, las declaraciones del presidente de México, López Obrador, refiriéndose a un tema interno del Ecuador, ¿cuál es su opinión respecto a lo que dijo el presidente de México, que estalló en todo lo que estamos viviendo ahora? ¿Es que dijo alguna mentira al presidente López Obrador? Estamos en una situación de locura, y no estamos solo enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie, porque han atentado contra los principios mismos civilizatorios, la inviolabilidad de la sede diplomática, lo sagrado del asilo. Todo esto empieza por la vanidad. Un chico egocéntrico como Daniel Novoa, que no le gustó la declaración del presidente de México, ve esa declaración. La dice en el contexto de las elecciones mexicanas. Que no nos pase lo que pasó en Ecuador, que asesinaron a un candidato, culparon a la que iba primero, le redujeron nueve y diez puntos, subió el segundo, y luego ganó la presidencia. ¿Digo algo que sea falso? Ni siquiera dio nombre. Y por eso la vanidad de este tipo, porque cree que está manejando una de sus haciendas, y no un país soberano, digno. Pero no creo que usted se está diciendo en temas muy delicados. Le expulsa a la embajadora, que es una medida extrema. López Obrador lo toma con mucha calma, pero cuando ya rodean su embajada, con tanquetas, con fuerzas especiales, policías, militares, dice, bueno, así actúan los fachos. Y el otro lleno de vanidad, seguramente por eso ordenó incursionar en la embajada, en esta hipótesis, porque no tiene salida de su pie que ha hecho. Está quedando como un bárbaro a nivel mundial. Pero, economista, ¿usted no considera que esas declaraciones del presidente de México son una intromisión en asuntos internos de Ecuador? ¿Qué va a ser intromisión? Todo el respeto, Gisela. Dejemos una ridiculece. O sea, si más tarde le digo, la revolución mexicana fue muy sangrieta, me estoy metiendo en los asuntos mexicanos. ¿Qué nos pasa? No tratemos de justificarle, es justificable, por favor. Presidente, me gustaría, expresidente, perdón, me gustaría preguntarle sobre, ¿qué opina usted sobre tener en sus filas a prófugos, a sentenciados, a vinculados con el crimen organizado? ¿Ha sido parte de las razones por las que también ha perdido las últimas elecciones? ¿Razones por las que se han visto tan minimizados en el partido? Porque con los últimos casos de corrupción también se le mencionan a miembros de su movimiento, de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, Ronnie Aliaga. ¿Qué piensa sobre el futuro de la Revolución Ciudadana? ¿Qué pienso? Que si perdimos profesionales, disculpe, usted está haciendo preguntas capciosas, tendrá las respuestas correspondientes, ¿no? ¿Usted cree que no están delitados? Verdaderamente profesionales, me parece que no le interrumpí, vaya a Japón, vaya al propio Estados Unidos, venga a Europa. Mientras no tenga una sentencia en firme, se llama sospechoso. No se llama prófugo, no se llama sentenciado, no se llama corrupto, se llama sospechoso. Pero aquí ya condenan desde los titulares. Esperemos a ver lo que tiene Ronnie Aliaga. Y todo lo que ha sacado contra el fiscal, pero usted ni siquiera menciona a la fiscal. Y nos habla de la serie de prófugos perseguidos para dar esa imagen de que somos un partido corrupto. En diez años han buscado y rebuscado, como dice en mi tierra, por todos lados. Y cada vez que buscan dinero malo a vida, encuentran el de ellos. Y miren, los últimos siete años todos los escándalos de corrupción, pero encubiertos por una fiscal corrupta. Y ahí la prensa no dice, esta boca es mía. Entonces están siendo muy sesgados en información, diciendo verdaderamente que son doble mentira. En diez años, por supuesto que no maté el caso de corrupción. Otra cosa es permitir la corrupción. Ahora sí se permite generalizadamente la corrupción. ¿Pero no le llama a usted la atención que un miembro de sus filas, como Ronnie Aliaga, haya mantenido una supuesta estrecha relación con la fiscal general, quien usted ha presentado como una enemiga política? Por supuesto, porque me llama la atención. Pero es también un delito de la... Tal vez una falta de lealtad de Ronnie Aliaga. Mientras nos perseguí a esta mujer tener esa relación tan cercana. Pero es un delito de la fiscal, porque la anticipaba lo que iba a hacer. No voy a acusar de esto. El FBI está investigando esto. Mejor sal del país. Te voy a implicar en este caso. Si no dice esto, te cuelgo una acusación. Y eso no dice nada. ¿Qué nos pasa, Gisela? No le están haciendo daño a nosotros, entiendenme. Le están haciendo daño a la patria. Tiene que ser más subjetivo en esta cosa. Economía. Ahí le roga la falta en lo que sea delito gravísimo y moral. Es lo que hizo la fiscal. No lo quitó Ronnie Aliaga. Pero ¿no hay una responsabilidad de los partidos políticos cuando... Cuando suceden estas cosas, cuando están tan vinculados con temas... Igual que el social cristiano, que también tiene miembros de su partido vinculados a estos casos de corrupción tan terribles? ¿No hay una responsabilidad de decir quiénes están dentro de nuestras filas? ¿Hacer una deputación? Es una responsabilidad, pero si tenemos un bloque... Si tenemos un bloque más grande del país, 51-52, es que usted lee el pensamiento de la gente. Si tenemos cincuenta y pico alcaldías, si tenemos nueve prefecturas, por supuesto que algo puede salir mal. Pero hay que generalizar. Eso muestra una gran incultura política, incultura en general. Y perdónenme, se rompen las reglas deontológicas del periodismo también. Pero economista, usted ha dicho que... Que este daño que se les hace a ustedes es el daño al Ecuador, usted ha dicho. Le preocupa la situación que vive el país. ¿Cómo puede el bloque que usted acaba de mencionar es el más fuerte del país? Porque si bien es cierto que la Revolución Ciudadana tiene un partido fuerte, un partido estructurado, creo que el único partido estructurado realmente en el país. ¿Cómo puede decidir, en base a lo que ha sucedido ayer, decidir hacer oposición cuando estuvieron los meses primeros del gobierno apoyándole en todos, en todos los proyectos económicos urgentes? ¿Cómo voy simplemente por lo que pasa? Empezó esta entrevista diciendo que estamos minimizados, que hemos perdido, obviando que estamos... Pero vieron una elección. ...que no me permiten ser candidato, que en plena pandemia, horas antes de mi inscripción me sacaron una sentencia en flujo psíquico para quitarme los derechos políticos, así hicieron. Presidente Alasso, obvia todo aquello. Deberían estar explicando cómo no nos han destrozado, pese a toda la persecución y toda la ilegalidad que han cometido contra nosotros, ¿no? Pero en todo caso, tampoco es cierto que tuvimos una alianza en todo. Fue una alianza condicionada, transparente, a la luz del día, porque no hay mayoría, pues, en la asamblea. Porque entre tantas trapacerías que han hecho para perjudicarnos, cambiaron el método de asignación de escaños, no les importó atomizar la asamblea, lo cual hace perder gobernabilidad y permite legisladores de alquiler, pero le hicimos daño al correísmo, ¿no? Cuando uno tiene mayoría, hay que llegar a acuerdos, pero en la situación que estaba el país, en una situación de los países más violentos del planeta, se nos desangraba la patria. Acuerdo claro, básicamente legislativo, y para leyes, una por una, siempre y cuando nos presentaran los proyectos con anticipación. Nunca nos presentaron esos proyectos. Pasamos una vez, pasamos dos veces, ya votamos en contra de la ley de turismo, y frente a este desprecio por los derechos humanos, por la dignidad del país, por el derecho internacional, no podemos ir conectando de ninguna forma un gobierno tan malo y una persona tan mala. Porque, perdóneme, Daniel no va a estar mostrando que es mala persona al enseñarse así, con Jorge Glass, al enseñarse así con el hijo de la vicepresidenta para obligarla a renunciar, mandarlo a La Roca, por 1.500 dólares que supuestamente pidió mandarlo a La Roca, a una prisión de alta seguridad en otra ciudad que no es la de él, porque él es Cuencano, y no dice Tabuca, es mía cierto periodismo. ¿Qué nos pasa, Gisela? Lo hemos dicho, lo hemos dicho, economista. Me alegro que usted lo haya dicho, no escucho su radio, no escucho medio... Una pena que lo escuche, pero al menos de la presidencia no ha salido mucho. Pero en todo caso está afirmando que sí hubo un acuerdo, que sí hubo una alianza entre... No, 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 pero si lo anunciamos públicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿O acaso no dijimos, hemos llegado a un acuerdo para estructurar la asamblea? ¿Van a buscar formar una nueva mayoría? La presidencia para la sociedad cristiana, una vicepresidencia para nosotros, los miembros del CAL? ¿Dónde está lo malo de eso? ¿Dónde está lo satánico de aquello? Ahora, ¿van a buscar una nueva mayoría para fortalecerla y aprobar los... o sea, tener más fuerza en la asamblea? Porque se habla también que entonces se empezará por el otro lado a formar otra mayoría. Sin ustedes. Y no hagan. Nosotros lo tenemos con la verdad, con los principios, con el bien común. Ellos estarán con su componente y su coyuntura en función de grupos, de bolsillos. La única razón de ser legitimidad del poder político, Gisela, jóvenes que nos escuchan, es el bien común. Tengan la certeza. Nosotros no tenemos hacienda, no tenemos offshore, no tenemos banco. Eso es lo que siempre hemos buscado, el bien común. Y si por eso hemos estado solos, como ya lo hemos estado, luchando contra todos. ¿Pero usted cree que pedirle la renuncia a un presidente es democrático? ¿Usted cree que pedirle la renuncia a un presidente es democrático? Que, por cierto, no es la primera vez, economista. Recuerdo que varias veces han pedido la renuncia de algunos presidentes. ¿Cree que es democrático? ¿Cree que esto nos va a ayudar? ¿Cómo va a ser democrático? ¿De cuándo? Es que ese es un malo concepto. ¿Cómo se ha distorsionado el concepto de democracia? ¿Cree que la democracia se busca votar cada cuatro años? Primero, se necesita un Estado de Derecho que está destrozado. Acaba de clavar el último clavo, perdón la renuncia en el Estado de Derecho con su incursión en la embajada mexicana Novoa. Segundo, se vota por un proyecto político. Cuando tenemos un mentiroso aplaudido por la prensa porque traicionó a Correa como Moreno que resultó un fraude democrático. Cuando tenemos un mentiroso como Lasco, un inepto completo. Cuando tenemos un mentiroso como Novoa que juró en la campaña que no iba a subir el IVA. De hecho, acusó a Luisa de que iba a subir el IVA y no iba a subir los combustibles. ¿No? Cuando utiliza un Estado de emergencia del Estado de Cueblo ecuatoriano para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario y subir la canasta básica, etcétera, por supuesto que es totalmente legítimo y democrático y la renuncia. No lo hubieran aguantado un día en una democracia madura como una democracia europea. ¿No? Es más, nunca se hubieran atrevido a hacer algo así. Pero nuestra democracia está inmadura, hacen cualquier cosa y lo peor, permitimos cualquier cosa en nombre de un falso concepto democrático. ¿Y usted no cree, economista, que esa actitud se ve más bien que cuando están con mis intereses estoy bien y cuando no lo están estoy en contra? Bueno, eso puede decir que estamos en libertad de opinar, lo cual no significa que todas las opiniones son respetables y no puedo respetar su opinión porque no es correcta. Pero nosotros estamos con el bien común, con la patria. Díganos, alguna vez que hemos buscado nuestro propio beneficio, ¿no? A nosotros busquemos lo que le dé la gana. Nuestro patrimonio es público y para nosotros una misión la política y ni siquiera la misión es ganar unos puestitos en asamblea o en alcaldía. La misión es superar 200 años de su desarrollo como lo estamos haciendo en 2007 hasta el 2017 hasta que llegó el fraude democrático y la tradición de Moreno aplaudida por muchos sectores, entre ellos la prensa que debe ser guardián de la verdad porque le hacían daño a Correa y así destrozaron el país. ¿Y qué va a pasar con ese sector del correísmo de la Revolución Ciudadana que ha demostrado que pese a la opinión de la bancada pues votaron diferentes en algunos en la última propuesta? No, pero eso fue una descoordinación. ¿Fue una descoordinación? De la alta, 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 porque si hubiese de la alta, pues no seguirían en el bloque, así de sencillo. Y puede haber gente que le caiga simpático en los votos, con un compañero en la asamblea, respetamos todo eso. Es un proyecto político y hay que actuar en función de esos principios y de las decisiones de ese proyecto político. ¿Es decir que va a permitir que sigan votando diferentes si es que hay una propuesta del gobierno? Mira, yo creo que me están escuchando decenas de miles de personas y todos entendieron que no dije eso. He dicho que la última vez fue una descoordinación, pero que si fuera de lealtad no lo permitiríamos. ¿Y qué va a pasar si es que vuelven a votar con el gobierno hoy después de este anuncio de ser oposición? Si no hay un acuerdo y si es deliberado, una cosa, a todos los siete que votaron en contra se les pidió explicaciones y todo el mundo tenía sus razones y sí, hubo una descoordinación a última hora, ¿no? Alguien que mete una nueva iniciativa y entra a la confusión. Pero si vemos que es deliberado, por supuesto, esa gente está mejor con el gobierno que con nosotros. Algo no me quedó claro. Si fue una descoordinación, ¿por qué nos van a sancionar? Ya los han llamado a disciplina. ¿Por qué nos van a sancionar si es una descoordinación? Nuevamente, una información por decir lo menos imprecisa. ¿Quién es la sancionación? Por eso lo estoy preguntando. Les ha llamado a disciplina. Le están llamando. Se decidió al comité de ética y es el que tiene que investigar precisamente para verificar si fue descoordinación, desobediencia, mala fe y tomar las acciones del caso. Nadie ha sido sancionado todavía. Pero sancionar a ellos y a Aliaga que está involucrado en esos casos de corrupción no le queda con que... me está dando información parcial. Alianza se retiró de la Revolución Ciudadana. Aliaga no fue reelecto. Recuerde que fue la muerte cruzada pues disolvió la Asamblea. Prácticamente todos se religieron menos Aliaga. Ya se tomaron acciones. Creo que quiere que lo crucifiquemos por más o menos por las acusaciones de una mujer sin ninguna credibilidad corrupta como de cierta prensa que cree que se juzga de los titulares. Nosotros respetamos el debido proceso y la presunción de inocencia que es un derecho humano. No es algo que se nos ocurrió. Es un derecho humano. Principio de la Carta de Derecho Humano de Naciones Unidas. O sea que su bloque irá condicionado ahora a la Asamblea a decidir en la Asamblea. ¿En qué sentido condicionado? Condicionado en las votaciones. Cuidado, vayan a votar diferente. Bueno, esto es como con la que queremos dar la vuelta. Suena feísima ciertas cosas con la que queremos darle la vuelta. Se trata de disciplina, ser orgánico, ser militar. Todo el mundo tiene derecho a pensar distinto. Eso no es delito. Pero es casi delito cuando se tome una decisión y se les obedece. Porque somos un proyecto político. Si no, no haya partidos políticos. Economista, nada más para terminar, ¿van a repetir la fórmula de figuras desconocidas que utilizaron en la última elección pero leales al liderazgo de Rafael Correa como fórmula para las próximas elecciones? Ahora se analiza la lealtad también. La virtud es el bueno y el vicio. Y los vicios virtuos. O sea, el traidor, ese es el bueno, el fraude democrático de Morena. Y la leal, esa es la mala porque es incondicional. No, no lo digo por eso. Y por último, con ese acuerdo, yo le puedo presentar a uno de sus colegas que dice exactamente lo contrario. Que son los mismos cuadros que no renovamos. Bueno, en la realidad, la razón la tiene usted. Somos del partido que más renovamos, presentamos cuadros nuevos. Luis Sánchez era una total desconocida, había sido jefa despacho presidencial, asambleísta. Pero esto es muy temprano todavía para discutir esas cosas. Así que, con democracia interna, somos el único partido que practica la democracia interna, se tomarán las decisiones en su debido momento. Suena a Quiles también, ¿no? El alcalde de Guayaquil. Bueno, Quiles es el gran candidato. No creo que quiera dejar la alcaldía de Guayaquil, mejor si está recién en un primer periodo y lo está haciendo muy bien. Y lo del tema de la lealtad, lo digo nada más porque creo que usted se sentirá traicionado por alguno de sus miembros también a estas alturas, ¿no? ¿De cuándo la lealtad es un vicio? Oye, ¿cómo le hemos dado vuelta a las prioridades, a los valores? Lo bueno es malo, lo malo es bueno. ¿De cuándo la lealtad es un vicio? ¿De cuándo la confianza mutua que debe regir en cualquier organización es algo malo? No es malo, es bueno. Precisamente, estamos como estamos y le puedo decir que una de las grandes causas de su desarrollo es la falta de confianza mutua en nuestra sociedad porque con todas las trampas que enfrentamos día a día se rompe esa confianza mutua, todo el mundo desconfía, todo el mundo y así no avanzan los países. Yo le agradezco mucho por este espacio, por permitirnos conmigo a usted. Nos agradezco mucho, Isabel.